A la Serranía Cienfueguera se ha de respaldar en todos los servicios vitales para su población. Si el pasado año la incidencia de la COVID-19 transformó muchas de las dinámicas tanto en el llano como en la montaña, la realidad es que ante carencias sostenidas en el tiempo se ha de estimular más la producción agroalimentaria en la zona. De igual manera, el desarrollo del programa Cafetalero recupera algunas áreas y pretende ampliar otras. Aunque hace tres años no se fertilizan las plantaciones, la capacidad innovadora de los productores logra mejores rendimientos a partir de los bancos de semillas certificadas con ocho variedades para esparcir los cultivos. En el encuentro donde se evaluó el quehacer desarrollado durante 2021 en localidades vinculadas al plan turquino, se analizó la necesidad de impulsar la autogestión alimentaria y gastronómica desde las iniciativas que puedan generarse en los asentamientos. Desde las facilidades que ofrece el Minsin, es una oportunidad diversificar las ofertas en sitios apartados donde tardan en llegar los suministros. Al final resuelve un problema en la alimentación, en el turquino, porque el resto de los demás recursos que tributan a la canasta básica por el propio sistema que tiene la provincia tiene prioridad y en algunos casos hay cobertura de tres meses, es decir, es una política que siempre se ha mantenido. Rescatar la producción de aves semirústicas, especies representativas de la montaña, debe ser otra de las cuestiones a promover en el macizo huamuaya. Esto es un programa que a nivel de país no ha tenido los resultados esperados. Es correcto y ojalá lo pudiéramos hacer en todos los macizos montañosos, que tuviéramos un EJT que nos vendiera un volumen de huevo para satisfacer las demandas de esa población. Pero el aves semirústicas llegó para quedarse. Es la solución de la reserva viva para apoyar a esas toras que hoy nos están apoyando a nosotros. A los 35 años de creado arriba de este programa diseñado por Fidel, donde se intensifican las acciones en aras de proteger y respaldar a los montañeses. Mayelin del Sol, Notisur.